La Universidad Autónoma del Estado de Morelos da a conocer que ya están sus clases en línea justamente dice en un comunicado que durante el objeto de con el objeto de dar opciones para continuar las clases durante la jornada nacional de sana distancia y en el contexto de la emergencia sanitaria el pasado diecisiete de marzo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos activó por primera vez el protocolo de continuidad virtual del aprendizaje denominado UAMBAN este protocolo ofrece el servicio de videoconferencia de escritorio el cual permite usar salas virtuales en las que el docente puede interactuar en tiempo real por audio y video con sus estudiantes moderar la sesión y compartir la pantalla